Oh, 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 oh Que alguien me diga quién la conoce Esa que estaba bailando anoche Empinada en la botella Se me ha olvidado el nombre de ella Y la ando buscando Por Facebook, por Instagram Estoy esperando Si alguien la ve ticket Tarpame si la sigo Pa' ver si consigo Robarme su atención Pa' luego entrar en acción Una salidita y ya Decime que si ya tengo el plan Si a todo lo que va a pasar Después de discotequear Una salidita y ya Me montó en el viaje pa' enganchar Si a todo lo que va a pasar Después de discotequear Y que quizá Que te guste andar conmigo Por ahí dicen Lo sabroso es lo prohibido Y una salidita y ya Decime que si ya tengo el plan Si a todo lo que va a pasar Después de discotequear Una salidita y ya Me montó en el viaje pa' enganchar Si a todo lo que va a pasar Después de discotequear Bailamos Gozamos Tomamos Y todo lo que termine Vaya Así es como es que es que Y la ando buscando Por Facebook, por Instagram Estoy esperando Si a alguien la ve etiquetar Si a alguien la ve etiquetar Pa' ver si la sigo Pa' ver si consigo Robarme su atención Pa' luego entre en acción Una salidita y ya Y decirme que si ya tengo el plan Si a todo lo que va a pasar Después de discotequear Una salidita y ya Me montó en el viaje pa' enganchar Si a todo lo que va a pasar Después de discotequear Y bailamos sabroso Y después hacemos el delicioso Si a más de una vez yo me lo gozo Baby Sin tener reposo Una salidita y ya Y decirme que si ya tengo el plan Si a todo lo que va a pasar Después de discotequear Una salidita y ya Me montó en el viaje pa' enganchar Si a todo lo que va a pasar Tú tranqui Que yo freaky Hey Oh, 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 oh Güey, después de todo ¿Cómo es que se llama ella?